En la Junta de Gobierno, por ser diputados sin partido, pues obviamente si ellos deciden formar un grupo plural, que hasta ahorita no nos los han notificado como tal, no nos han hecho llegar a un oficio, para ser un grupo plural se necesitan de dos partidos o más, no de uno, de uno no se puede, si hay dos o más, claro que sí, y claro que tienen el derecho de estar como integrante en la Junta de Gobierno, pero hasta ahorita no ha habido nada, ya si ellos se pretenden formar como grupos plurales, yo seré respetuoso con todos los compañeros. ¿Pero si es bajo este escenario, no es viable que sea un grupo plural reconocido? No, pues sí tiene que ser, tiene que ser, ahorita en este momento, como ellos son de un solo partido y renunciaron, están sin partidos, por reglamento, por ley que tenemos, no pueden formar un grupo, no existe la figura plural en el Congreso, de entrada, ni en el Senado, ya vieron lo que pasó en el Senado de la República, como tal en Puebla, no existe, también no tenemos esa figura, pero si ellos deciden conformarse como un grupo plural, se necesitan de dos partidos, no puede haber pluralidad, de un solo grupo, no sería lo correcto, y no sería lo adecuado, se necesitan de dos. No lo tienen de conocimiento.